Muy buenos días, Carla. Un saludo cordial y cariñoso desde Puerto Maldonado, de esta región de Madre de Dios. Ministra, entiendo que hoy día tiene una agenda bastante apretada y como una de las medidas es el lanzamiento de la campaña Encontrarte. ¿Qué es lo que busca esta iniciativa? Gracias, Carla. Hemos llegado ayer en la tarde, hemos escrito convenios. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo a las instituciones de la región para cambiar el rostro que tiene la violencia en esta zona, recordemos que Madre de Dios registra el primer puesto en violencia contra la mujer, dado que la ENDES nos dice que de 10 mujeres, casi 7 son las que han sufrido violencia alguna vez en su vida. En ese sentido, venimos para poder no solamente suscribir convenios de apoyo, de reciprocidad, sino el día de hoy lanzamos, como tú bien has señalado, la campaña Encontrarte, que lo que busca es prevenir antes de la desaparición de personas, principalmente de niñas y adolescentes que luego pudieran ser atrapadas en el crimen y el delito de la trata de personas. Esta es una campaña que busca ingresar a los colegios en alianza con el Ministerio de Educación para poder llevarle las señales de alerta de riesgo para que las adolescentes no puedan caer en esta trampa que puedan darse a través del uso de las internets. Efectivamente, y otra forma de vulnerar el derecho de una jovencita tiene que ver con estos matrimonios obligatorios que por decisión de un juez o uno de los padres de familia condenan el futuro de esta pequeña, de esta jovencita y le recortan los sueños. A propósito, usted ha anunciado que va a presentar un proyecto de ley que prohíbe el matrimonio infantil. Esto alcanza, entiendo, hasta menores de 18 años. ¿Cuándo se va a presentar esta iniciativa legislativa? Ya ha iniciado su proceso de llegar para su aprobación en el Consejo de Ministros. El Ejecutivo, cuando presenta un proyecto de ley, este debe ser analizado y aprobado en el Consejo de Ministros. Ya inició ese proceso, está recibiendo la retroalimentación de los pares y va a levantarse las observaciones y seguiremos ese proceso para que pueda realmente ser presentado a la brevedad al Congreso de la República. Con esto, se va a eliminar todas las excepciones que se permitía para el matrimonio de las adolescentes menores de 18 años. Porque al permitírsele, se le coacta, se le priva, se le puede poner en riesgo, se vulnera sus derechos a un proyecto libre de violencia. Las adolescentes menores de 18 años deben estar en las escuelas, deben terminar sus estudios, debe forjarse un sueldo que pueda tener un salario digno, que le permita una autonomía económica de manera que pueda vivir libre de violencia. Por eso es que estamos en ese proceso, Carla. Ministra, ¿y dentro de esta propuesta se contempla la sanción penal para quien infringe y no acate esta iniciativa? Esa es otra iniciativa legal que estamos ya también evaluándolo. Justo estamos en ese proceso para ver cuál sería la sanción penal de infringirse esa disposición de aprobar. No permitimos matrimonios, pero tampoco las uniones de hecho. En ese sentido, nuestra propuesta que ya está en proceso, contempla un mecanismo ciudadano para que cualquiera que conozca de estos casos también pudiera denunciarlo. Y a la par, el equipo todavía del MIM está evaluando modificar el Código Penal para poder incorporar una sanción de vulnerarse esa disposición. Efectivamente, porque también es importante mencionar que cuando hay voces en el Congreso de la República, como la del congresista José Balcázar, que señalaba que las relaciones sexuales tempranas, más bien según a su criterio, ayudan al futuro psicológico de la mujer, deja mucho que desear, ¿no? Y esperemos que ese tipo de posturas no sean replicadas en el Parlamento cuando se tenga esta iniciativa. Requerimos el apoyo de todas y todos para poder eliminar esos estereotipos de género que confunden, que crean una corriente de opinión adversa al respeto de los derechos de las niñas y adolescentes y en nuestra lucha contra la violencia de la mujer. No hay ningún estudio científico que avale tales afirmaciones. Por lo tanto, realmente yo solicito a toda la población para que trabajemos articuladamente y eliminemos los estereotipos de género de esa naturaleza. No hagamos apología de violencia, de violaciones sexuales. Y realmente unámonos para proteger y defender todos los hechos de violencia, porque también es nuestro problema. Como señala nuestra campaña, también es nuestro problema. Solamente la sociedad en su conjunto, con sus autoridades, podemos revertir esa situación y no estar lamentando, ni sufriendo, ni llorando realmente por la pérdida de vidas humanas de mujeres que realmente, en manos de quienes debieron protegerlos, apoyarlas, amarlas, realmente siguen perdiendo la vida. Sí, ministra, y solamente para ver si tenemos la cifra exacta. Entiendo, según Reniet, que entre los años 2013 y 2022 son 4.357 los matrimonios infantiles que se produjeron. Estamos hablando de más de 4.000 niñas, adolescentes, que se han visto afectadas y sus sueños, su futuro se ha visto truncados. Mira, sí es cierto, Carla, y más que las cifras que así lo demuestran, es lamentable que estas excepciones que permitía la ley para matrimonio de adolescentes ha sido usado más por adultos. De los 550 casos de matrimonios que se han registrado, por ejemplo, solamente hay una mínima cantidad, alrededor de 12 o 18 casos de matrimonio entre adolescentes. La gran mayoría de los matrimonios han sido de un adulto con un adolescente. Hay una inequidad en la situación de poder. Ver un adulto versus una adolescente menor de edad, esta niña o adolescente no va a tener la capacidad para poder expresarse, para poder emitir opiniones, para poder realmente garantizar su derecho a poder continuar sus estudios, para poder no tener bebés tan seguidos. Entonces, realmente es una situación que la pone en riesgo la Comisión de Derechos de los Niños, la Convención, nuestro ordenamiento legal, nos pide realmente que podamos corregir esa situación y garanticemos las condiciones adecuadas para que las niñas terminen sus estudios y puedan labrarse un proyecto de vida libre de violencia. Otro caso también que nos preocupa, un tema sin duda necesario seguir abordando, es los feminicidios, los incrementos que se están dando. Y uno de los últimos casos es lo que ocurrió en San Martín de Porras. Este sujeto, William Walter Mestanza, que terminó asesinando a su expareja a golpes. Lo que llama la atención es que este individuo tenía 48 denuncias por ataques, amenazas y violencia. ¿Por qué estaba suelto? ¿Qué pasó ahí? Exactamente. Es algo que debe corregirse, es algo que no debe permitirse y también la articulación entre las instituciones que luchan contra la violencia debe ser ágil. Nosotros lamentamos profundamente que la policía no nos haya notificado de las denuncias que había formulado años anteriores la señora. Nosotros la tenemos ahí registrada, pero por el caso de sus hijos. El 2019 conocimos del caso, pero por la situación de riesgo de desprotección de una niñita, de lo cual la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer se pronunció y dictó la medida de protección con la abuela paterna de la hijita que tiene, una niñita de hoy de cuatro añitos. Luego conocimos el caso del bebé por un reporte del hospital, pero toda la investigación y todo el conocimiento del Ministerio de la Mujer a través de la Unidad de Protección Especial fue para proteger a los hijos que ella tenía. En ningún momento conocimos que ella era una víctima también de violencia. En ese sentido, ya hemos oficiado reiteradas veces al comando de la Policía Nacional para que todo caso de violencia que se conozca nos comunique al Centro de Emergencia Mujer más cercano para que pueda apoyar, acompañar ese proceso y justamente evitar que ocurran estos casos lamentables como el que ha señalado, Carla. Sí, ministra. Y quería consultarle a propósito de los anuncios que se van a realizar en el mensaje a la Nación del 28 de julio sobre su cartera. Si nos puede adelantar, ¿qué anuncios se van a realizar? No podría adelantarte, Carla, como quisiera. Sin embargo, nuestro compromiso es de no cesar para seguir trabajando de construir una sociedad de iguales, una sociedad que no se permita la discriminación ni de las mujeres ni de las poblaciones vulnerables, de fortalecer y proteger nuestros servicios de atención integral a los niños, niñas, adolescentes y también adultos mayores y personas con discapacidad. Realmente tenemos que cambiar esa situación de discriminación, de desigualdad profunda, arraigada, que está asentada en nuestro país y para eso tenemos que corregir realmente no solamente las instituciones, sino rechazar, eliminar, desterrar estereotipos de género, toda forma que impida crear mejores condiciones para los niños, niñas, adolescentes y también de las mujeres. Estamos avanzando, más mujeres rompen el silencio, más mujeres llegan a nuestros servicios, pero todavía hay muchas que todavía callan. En este sentido, las oportunidades económicas para las mujeres es clave para su autonomía económica. Y por último, ¿habrán cambios en el gabinete? Esa respuesta no te la podría contestar yo. Somos un gabinete cohesionado que trabaja 24 por 7, comprometido con nuestro país, cada quien en su cartera es experto, experta, realmente estamos destrabando proyectos, estamos echando a andar nuestros ministerios, implementando las políticas públicas para que no sean solamente letras, bonitos documentos, sino que la población sienta que su gobierno está cercano a través de servicios, cada vez más cercanos a ellos, como lo que hemos implementado desde el Ministerio de la Mujer, el servicio de atención rural y también la estrategia multisectorial de lucha contra la violencia, pero en los ámbitos rurales. Muy bien, ministra, muchísimas gracias por este enlace. Ha sido con nosotros Nancy Tolentino, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Momento de irnos a una breve pausa, pero usted no se mueva porque ya regresamos con más información en la edición.